Y a la vuelta estamos, aquí está el backstage del Rojo de Chile. ¡Cosan rápido, cosan rápido! El brazo y tu dinamismo hace que sea nuestro primer Intocable. Feliz, contento, primera vez que me nombro Intocable, entonces para mí es como guau, bacán. El Intocable en esta ocasión es Pablo. ¡Pablo, Intocable! Feliz, pues, está penúltimo creo, o está dentro de los que se iban a Capilla por votación del público y que el jurado me ha dado este incentivo contento. Bien, porque hice lo que me gustaba, la canción me encantaba. Y para mostrarles también un poquito de lo que había trabajado. Mal, porque me marié, porque como estuve haciendo mil cosas todo el día, me marié y en un minuto se me puso todo negro y dije... ¿Por qué piensas que los compañeros están reaccionando así contigo o por qué tú sientes eso? Porque están molestos por la eliminación del viernes, yo lo entiendo, pero no es mi culpa que la que te hice ahí, yo no la elegí allá para que se fuera. Igual me sentí bien porque me pude desahogar y varios vinieron hacia mí y me abrazaron, fue como súper linda. La melisa, o sea, es como que sigue atacando. Me da la impresión que quedé como la mala, no sé, en realidad yo dije solamente lo que sentía en el momento. Es intocable. Sí. Es intocable. Bárbara Muñoz. Bárbara Muñoz es intocable. Opción 20. Estoy feliz, estoy feliz, de verdad, yo estoy muy agradecida del jurado que aprecia lo que hago en el escenario. Nuestro intocable es Yanina. ¡Yanina! ¡Yanina Ramos! Feliz, feliz, es como lo mejor que me ha pasado en el día. Creo que está un poquito estancado. Yo pienso que ha sido bastante versátil, me dijeron a Policito que no cantara tanto salsa como fuera de la onda tropical, me ha ido totalmente fuera de esa onda. Ahora, Rodrigo, honestamente nos has desilusionado. No puedo entender que digan que las desilusioné cuando me apuesto las pilas para hacer cosas. Yo creo que, yo le pregunto al jurado si realmente estaba presente cuando hicimos la murga. Cada vez que hago show creo hacerlos bien, me manejo bien con las cámaras ahora, entonces a cuidar las palabras, no sé. Bueno, ahí están los de cargo, las opiniones. Ya vamos a estar con los cantantes y bailarines del Rojo de Chile.